El fútbol al diván El fútbol al diván Un programa deportivo cultural que se juega en televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Cozá ¿Qué tal? Buenos días Europa, América, África, Asia, Oceanía Buenas tardes, buenas noches Hemos recibido preguntas de nuestros televidentes Sí, tenemos varias preguntas Yo tengo una aquí, si quiere comenzamos con la pregunta Vamos a desplegar la pregunta que ustedes amablemente nos han enviado Escribir, querida, un poema Escribir un poema Deseo con mi cuerpo Arrancar de la valiente mirada En la palabra del amor Palabras, vientos, mínimos acordes de paz Envuelto en llamas Sangrante el alma Incendiado por mi ternura contra mí Estuve a punto De condenarme a muerte Luego abrí en el propio centro del silencio Mis antiguas y fuertes alforjas marineras Y dejé caer entre los muertos Y dejé caer entre los muertos Mis palabras Vi como se revolcaban inquietos en sus tumbas Gritando asustados por mi presencia cantarina Por mi voz de coral Sus huesos, querida, se partía amor Como el cristal se rompe con el canto Límpidamente abierto a sus sonidos El fútbol al diván Un programa deportivo cultural Que se juega en Televisión Grupo Cero Nuestro oyente nos escribió dónde ¿Dónde? Nos escribió en Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Muy bien La Copa del Rey ya Ha entrado en cuartos de final Sí, ya tenemos sorteo Ya tenemos sorteo Tenemos Barcelona-Español Real Madrid-Leganés Sevilla-Atlético de Madrid Y Eibar-Valencia No, a la vez Valencia Perdón A la vez Valencia A la vez Valencia Partidazos El Eibar juega con el Atlético de Madrid Ya sabrán el resultado Interesante ¿Qué favoritos hay en la Copa del Rey? Porque los cuatro primeros de la Liga No se enfrentan entre sí No se enfrentan entre ellos Ni Barcelona, ni Atlético de Madrid Ni Real Madrid Sí Ni Valencia Todavía es pronto, me parece Todavía es pronto para ver favoritos Por supuesto, los equipos Valencia Real Madrid, Atlético de Madrid Barcelona Yo creo que estará entre ellos El próximo campeón de Liga Bueno, de Liga, sí Y de Copa Yo creo que estará entre ellos El próximo campeón de Liga Apunta seriamente Que puede ser el Barcelona Si sigue haciendo las cosas Como las está haciendo Apunta que es el Barcelona Nueve puntos Le saca el Atlético de Madrid 11 al Madrid 11 al Valencia Y 16 al Real Madrid Al Real Madrid Al Real Madrid, sí Hacía mucho tiempo que no acabábamos la primera vuelta de la Liga El campeón de invierno No se proclamaba Lo quisieron fichar La misma temporada Fichaje de verano Fue un fichaje muy rentable De la aparición de la aparición de Alfredo Di Stéfano Pero después, ¿qué pasó? El Barça fichó a Dembélé Por 110 más 40 en variables Ahora ha fichado a Coutinho Por cifras parecidas Entonces, parece que las cifras se han ensanchado El Manchester City Ha fichado defensas Por un precio Por el que antes se fichaban delanteros Un récord Un récord Entonces, se van batiendo récords cada tanto Entonces, por un defensa Pagar 60 millones de euros Era algo impensable Y ahora está sucediendo Hay un cambio en el mercado futbolístico Parece que el fútbol nos está mostrando Que invertir en el fútbol Que la industria futbolística Nos muestra que invertir en el fútbol Es rentable No solamente para el fútbol Sino para toda la producción de trabajo Porque el fútbol genera muchos puestos de trabajo Hay mucha gente que vive del fútbol No solamente los futbolistas Entrenadores y técnicos Bueno, para una ciudad Tener un equipo en primera división Y no tenerlo Es una diferencia abismal Las cámaras de comercio Así lo han estudiado En diferentes ocasiones Y por ejemplo en España Se ve que aumenta como un 10% Las visitas a una ciudad Si el equipo milita en segunda división O si milita en primera división Hay más ocupación en la hostelería Aumentan los viajes Un 10% Si el Córdoba está en segunda división O el Córdoba está en primera división Hay un 10% de ingresos más o menos Claro, es una publicidad para la ciudad Descomunal Es una publicidad mundial Claro Es una publicidad mundial Pero muy bien, muy interesante Y hablando de mundial Hablando de mundial Mundial de Rusia Mundial de Rusia Ya viene, ya vamos Mundial de Rusia 2018 Vamos España, Argentina México Saludamos a nuestros amigos mexicanos Que nos siguen viendo Que nos siguen escribiendo Y hoy queremos traer algunas frases De algunos jugadores De la Selección Nacional de México México que vuelve a participar Por séptima convocatoria seguida En los mundiales Es la participación número 14 Pero en los últimos 7 mundiales México siempre se clasificó Y ha caído en el grupo de Alemania Debuta con Alemania La actual campeona mundial Y los otros equipos son Suecia Y Corea del Sur Y hay el capitán de la selección De la tricolor De la selección mexicana Que juega en el Betis Guardado Ha dicho que espera realizar Un mundial divertido Que esta vez vamos a ver A una tricolor Abierta al triunfo Nunca ha sido campeona del mundo México Y es que ser campeona del mundo Es muy difícil Es muy difícil Pero si se divierten Ya son campeones Ah Si se van a divertir Eso significa que nosotros Nos vamos a divertir Viendo a México El fútbol al Iván Un deporte Que se juega en televisión Grupo Cero Programa deportivo cultural Que se juega en televisión Grupo Cero Y si quieren mandarnos Alguna pregunta Hágalo en el Fútbolaldivan Arroba gmail Punto com Muy bien Guardado Guardado que jugó En el Deportivo de la Coruña Si y ahora está en el Betis Que partidazo El del otro día Sevilla-Betis Si que partidazo Que partidazo Joaquín dijo Que ya se podía morir Claro Hacían cuatro años Que no conseguían Los béticos Ganarles a los sevillanos En su casa En su casa En su casa Joaquín dijo Le dijo a los jugadores De la plantilla Esta noche El que vaya a su casa Más antes de las cinco Lo multó Joaquín va para presidente Del Betis Joaquín va para presidente Del Betis Es uno de los mejores accionistas Del Betis Puso dinero En la directiva Porque el Betis Tiempos atrás Años atrás Anduvo ahí Con los presidentes Y los cambios de presidentes Y las acciones Tuvo problemas económicos Muy serios Ahora está un poquito más estable Y Joaquín apostó Poniendo dinero Siendo jugador Siendo No dejando de ser socio Del Betis Estando en el Betis Y estando fuera del Betis No dejó de ser socio del Betis Y ahora apostó Para llegar a ser el presidente Sí Presidente divertido Joaquín Presidente divertido Joaquín Porque hay técnicos Hay presidentes Que cuando el equipo gana Son todos sonrisas Y amabilidad Con la prensa Con los aficionados Pero cuando Hay algo que se tuerce En su gesto En sus frases El otro día con Zidane Con Zidane Sí, sí Zidane que venía Claro, venía de dos temporadas gloriosas Y sus ruedas de prensa Eran divertidas El tipo tenía salidas geniales Era todo una alegría Los periodistas destacaban Mire, no esperábamos Que Zidane Que parecía tan tímido Y en las ruedas de prensa Que toré de esa manera Pero el otro día Se enfadó Se enfadó Se enfadó Siempre hablan de lo mismo Solamente señalan la derro Es muy fácil hablar de los errores Y de las derrotas Y dijo Una cosa que me llamó la atención Vende más Hablar mal del Madrid Que hablar bien Se lo dijo la prensa madrileña Hoy la prensa le contestaba Que es al revés Que cuando su equipo va bien Se venden más periódicos Y se escucha más radio No lo sé Ahí hay una polémica Que tienen entre unos y otros Pero Torcer el gesto en la derrota Ay Hay que aprender a ganar Y hay que aprender a perder Claro Hay que aprender Hay que aprender siempre Y aprender con una sonrisa Es más divertido Como mínimo es más divertido Que aprender con el gesto fruncido De una derrota Claro Además el Real Madrid Ya ha ganado este año Tres campeonatos Sí, sí, sí Ha hecho una buena temporada Y ha sido el primer equipo Que ha ganado Dos Champions seguidas Cuando le preguntan al Cholo Simeone Dice que el Real Madrid Es el mejor equipo del mundo Claro Sí, sí, sí Pero el Cholo Simeone Lo dice con criterio Quiero decir Antes decía que el mejor equipo del mundo Era el Barcelona Ahora dice que es el Real Madrid O sea, el tipo estudia las plantillas Estudia el juego Y va designando Quien es el mejor Entonces ¿Cómo el mejor equipo del mundo Va a tener un entrenador Serio Y que se pelea con Debería estar contento Tiene la mejor plantilla del mundo Está entrenando Al club más prestigioso Uno de los clubes más prestigiosos Más laureados del mundo No acompañan Las victorias En Liga Porque en la Champions Está clasificado En la Copa del Real Está clasificado Ha ganado las Supercopas Ha ganado el Mundialito Pero claro No debe ser fácil No debe ser fácil Entrenar al Real Madrid Y no debe ser fácil Soportar Desde el otro lado De la cámara Algunas críticas Ustedes Nos pueden escribir a Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Y pueden criticarnos Nosotros Escucharemos Sus alabanzas Y sus críticas Como preguntas Abiertas Con múltiples sentidos Quería preguntarle una cosa Doctor En el mercado del invierno Del que estábamos hablando Antes Ha habido movimientos De jugadores Vieto Que estaba en el Atlético de Madrid Se ha ido al Valencia En el Atlético de Madrid Participaba poco No Es un delantero Y no marcaba Aunque Cuando se fue Simeone Dijo Se va uno de los mejores Pero no acababa de funcionar Sin embargo Llega el Valencia Y en el último partido Que jugó Hat-trick Marcó tres goles ¿Cómo puede ser esto? Parece Como si hubiese Jugadores de equipo Es decir Vieto En el Villarreal Destacaba El Atlético de Madrid Lo ficha del Villarreal Porque Era un gran delantero Joven Que Simeone Lo había hecho Debutar En Argentina Lo conocía bien Y lo ficha con mucho esfuerzo Porque también estuvo En esa negociación El Barça El Barça lo quería Vieto El Barça El Atlético de Madrid O sea Equipos muy importantes Querían a ese jugador Y no termina de cuajar Los motivos El sistema de juego La manera defensiva El tipo de entrenamientos No termina de cuajar Cambia de equipo Sigue siendo el mismo jugador No es que esas cosas Se olviden Y en el Valencia Empieza Vieto dijo Que se fue Al Valencia Por el entrenador Del Valencia Porque Marcelino Lo conocía muy bien Cuando Marcelino Estaba en el Villarreal Entonces Parece como si hubiese Jugadores Que necesiten Un trato especial Singular Para poder potenciar Las cualidades que tiene Porque si no tiene Cualidades el jugador Ya lo puede potenciar Ya puedes hablar Ya puedes escucharle Y se ve que en el Valencia Puede hacer una Bueno de hecho El Atlético de Madrid Le puso la cláusula Del miedo Al Valencia Es decir Cuando el Valencia Se enfrente con el Atlético de Madrid Vieto no va a poder jugar Contra el Atlético de Madrid Porque saben que es peligroso Porque saben que es peligroso Efectivamente La cláusula del miedo Entonces No es que el jugador No Y hay dos cedidos Con opción de compra El Atlético de Madrid Lo puede recuperar Con Diego Costa Pasó algo similar Sí Diego Costa Antes de recalar Por primera vez El Atlético de Madrid Y empezar a triunfar Esas dos o tres temporadas Que tuvo Estuvo por cuatro equipos Diferentes Algunos de segunda división Algunos de primera división Hasta que terminó Cuajando en el Atlético de Madrid Ahora ha vuelto Diego Costa Está demostrando Las cualidades Es un jugador Para el Atlético de Madrid Para el Atlético de Madrid No sabemos Si en la selección española Puede desarrollar El mismo tipo de juego No sabemos Si esa pasión Ese coraje Esa fuerza Que tiene Con otro sistema De juego diferente En el Chelsea Hizo grandes Sí Ganó la liga Claro Fue máximo goleador Parece que con Conte El entrenador de Chelsea No Las conversaciones No eran muy amigables Y bueno Entonces parece como Si hubiese jugadores Que fueran Específicos De diferentes clubs Y que en otros clubs No terminan De cuajar Ojalá que la selección española Cuaje Porque la selección española Está en busca De un 9 No hay Todavía no No hay un Alguien que ¿Quién es el 9 De la selección española? Están No Está Morata Está Costa Alcácer Cuando estaba Villa Todo el mundo sabía Quién era el delantero centro Ya se sabía Era Villa Eso era innegociable Se sabía quién era El centro del campo De la selección española Se sabía quién era El defensa central De la selección española Se sabía quién era El portero De la selección española Se podía decir de memoria El equipo Efectivamente Se había producido Se había construido Un equipo En el que entraban 25 jugadores Sí Los 25 jugadores Formaban parte del equipo Porque Reina Porque Reina Aunque no jugase como portero Siempre era Un elemento imprescindible En la selección española Sigue siendo En las convocatorias Lo siguen llamando Lo siguen llamando Lo siguen llamando Por algo de eso Entonces Parece como si hubiese Jugadores que tuviesen Que aceptar Ciertos conceptos grupales Cierta ideología Del equipo Cierto tipo de entrenamientos Y hay otros Que les cuesta Un poco más Bueno Reina lo genera Genera eso En la selección Por eso lo llaman Va como segundo Tercer portero Es muy complicado Que juegue Pero el grupo Lo necesita Michel El entrenador El que fue Entrenador Hasta hace unos días Del Málaga Lo cesaron El sábado pasado No Justamente en el partido Contra Getafe Michel había entrenado El Getafe Años atrás Y uno de los Mejores temporadas Del Getafe Y uno de los mejores Juegos que El Getafe había realizado En primera división Fue con Michel Como entrenador Curiosamente Perdió Ya venía Desde hace semanas Atrás La idea De que Michel Podía dimitir Él dijo que no dimitía Y si no lo hacía No era por dinero Exactamente Sino por honestidad Que le debía Al club Una honestidad Parece que En el club Después de casi Una ¿No? La primera vuelta Casi Ha aguantado Está a cinco puntos De la salvación En Málaga Todavía Un club De primera división Puede salvarse Bueno Puede salvarse Cualquier Las Palmas También puede hacerlo Pero Parece que Dentro de la estructura Del Málaga Había algo Que Modificar Y Vamos a ver A que ¿Cómo le va Con el nuevo entrenador Vamos a ver? Le deseamos mucha suerte Sí Al Málaga Y a Michel Es un gran entrenador Porque Fernando Hierro Últimamente También una figura Importante En el Málaga Dijo que había que tener Que apelaba A la calma A la calma A la calma Es decir Parece Que no había Mucha calma Dentro del vestuario No había mucha calma Dentro del cuerpo técnico No había mucha calma Entre la directiva No había mucha calma Entre los aficionados Algo Que Debía ser atendido No estaba siendo Atendido Como Corresponde Sí Desde luego La directiva Estaba discutida El entrenador Estaba discutido Los jugadores Estaban discutidos Estaba todo Todo raro Que la plantilla No tenía la calidad suficiente Que el entrenador No sabía Cómo transmitir A la plantilla Ese deseo De jugar y ganar Que la directiva Estaba más ocupada En sus salarios Que en ayudar al club No sé Son todas cosas Que no tienen por qué Salir a la luz Pero cuando Hay marea alta Empiezan a salir a la luz Cosas que no son futbolísticas Que exceden De lo futbolístico Claro Cuando se hace público Algo que tendría que ser Privado Podríamos decir Que hay Algo Perversillo Hay algo alterado Hay algo Neurotiquillo En esa institución Porque No es que no Se tenga que Discutir No es que no Se tenga que Negociar Conversar Discrepar Pero son cosas Que se tienen que hacer En el vestuario Que no tienen que salir A la luz Pública Bueno Nada Que deseamos mucha suerte A todos los equipos De primera división Sabemos que tres Sí o sí Van a descender De categoría Como sabemos Que tres equipos De segunda división Van a aumentar De categoría Van a subir Es muy difícil Ascender a primera división Pero mucho más difícil Es mantenerse en primera división Que se lo digan Al Getafe Del que estaba hablando usted Ahora Que se lo digan Al Leganés Claro Que se enfrenta En la Copa del Rey Con el Real Madrid Pero que el Leganés Está haciendo un trabajo Ya se está hablando De que el entrenador Del Leganés Aser Garitano Puede ser el próximo Entrenador del Bilbao Se está empezando a hablar Porque se está empezando A valorar el trabajo De ese entrenador Con un equipo pequeño Con un equipo Con un presupuesto bajo Está haciendo buen fútbol Y está arreglándosela Bastante bien En la primera división Incluso he oído Que da gusto Ir a ver los partidos De fútbol en el Leganés Que te ponen Los bocadillos De panceta En el descanso Que como que sabe a fútbol Ese estadio Vamos a Butarque Vamos a Leganés A Butarque Vamos a Leganés Claro Eso está muy bien Dar de comer A los aficionados Y que sepa fútbol El fútbol Claro La bota de vino Un bocadillito Claro Que nos divirtamos El aficionado Se tiene que divertir Pero tenemos que trabajar Está bien Llevar el fútbol Al pueblo Pero también está bien Llevar el pueblo Al fútbol Sí, por favor Por eso cuando En programas anteriores Veíamos La Liga Española Es la mejor del mundo Pero falta Un buen trato A los aficionados Faltan los bocadillitos Claro Faltan los bocadillitos Alimento para el alma Claro que sí Bueno Ah, y qué interesantes Los partidos De De la Liga Iberdrola Ajá Cómo juegan las chicas Al fútbol Cómo juegan las chicas ¿Han visto ustedes Partidos de fútbol Jugado por mujeres? Les invito Menos número de faltas Hay una estética maravillosa Se marcan goles Hay una gran competitividad Entre los equipos Barcelona y Atlético de Madrid Líderes Empatados a puntos Están empatados a puntos Sí, son partidos muy dinámicos Muy rápidos Y son técnicos Cómo juegan las chicas Son muy técnicas Muy técnicos Hay un concepto Hay un concepto muy interesante En el fútbol femenino Hacen menos número de faltas Hay menos expulsiones ¿No? Interesante Se está invirtiendo en el fútbol Ahora el FC Barcelona Ha fichado A la que Fue balón de oro ¿No? Este año Así es Y lo ha fichado el FC Barcelona O sea que se está invirtiendo En la Liga Iberdrola Las televisiones Están poniendo más dinero En el fútbol femenino También ¿Por qué? Y porque aumenta El número de aficionados Aumenta el número de socios Aumenta el número de televidentes Aumenta el número de fichas De jugadores Y de técnicos Que están interesados En el fútbol La mujer reina En el deporte reina Sí Reina Reina Cada vez más Hay jugadoras españolas Que ya Están siendo fichadas Por equipos extranjeros También El PSG Ha fichado este año Varios jugadores españolas También O sea que Tenemos calidad Exportamos 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 No solamente en el fútbol masculino En el fútbol femenino También Técnicos también Médicos Ahora la liga china Se lleva a uno de los médicos Del Real Madrid O sea que Bueno Que no teman Hacernos propuestas Para llevarnos A sus países Lo pueden mandar a Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Muy bien Bueno Y la liga francesa ¿Qué me cuentas? Que ha suspendido El uso de la tecnología Del gol Después de varios errores Sí Porque es que Las ligas No lo tienen implantado El sistema O sea están investigando A ver cómo sería La mejor manera De adaptarlo al fútbol Cómo le ayudaría Esto al fútbol Entonces están viendo No es una cosa fácil La tecnología de gol Completo ¿Completo? ¿Completo? Imposible 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 Le quitamos La magia al fútbol Y deja de ser Magia Le hemos preguntado A A Don Mejor Con respecto A A este tema La magia en el fútbol La tecnología Uno va al campo Para ver esa magia Claro Claro Podemos gozar De eso Lo mejor nos dice Nada sé de la magia Nada sé de la magia Que transforma Mi propia carne En versos Al caer en Madrid Huyendo de mi patria Más que un camino Lleno de aventuras Elegí el camino Radiante Intransitable De la poesía Donde todo Deja de ser Lo que es Los nombres propios Son palabras Y los sentimientos Aunque violentos Se terminan Bordando A las palabras El cielo Para la poesía No tiene contenido Tan solo Cinco letras Y queda bien Cuando la frase Necesita Para continuar Una palabra De dos sílabas El fútbol Al diván Un espacio Patrocinado Por la poesía Si quieren escribirnos Hágalo a Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Bueno Una última pregunta Para concluir El programa de hoy ¿Me la hace usted O se la hago yo? Se la voy a hacer yo Las televisiones Pagan 40 veces Más que hace 25 años A los clubes De fútbol Los medios De difusión La tecnología Invierte En el fútbol ¿Esto Es saludable? ¿Forma parte De la cultura? Sí Por supuesto Que es saludable Que pagan 40 veces más Perfecto Cuanto más pague Mejor Cuanto más se invierta Mejor Ahora Luego hay que hacer Una redistribución Adecuada Quiero decir Si hay más dinero Debe haber más dinero Para todos Ah Entonces el capitalismo No es malo Puede ser el inconveniente Lo que se hace Con el capitalismo Desde ciertas ideologías O desde ciertos pensamientos Claro Si hay más dinero Pero se lo llevan dos Y los otros 18 Están a la mitad La competencia No va a ser la misma Y entonces Hay más dinero Pero hay para dos Entonces ¿De verdad hay más dinero? No lo sé Pagan más las televisiones No sabemos si ese dinero Va a llegar Al aficionado Al deportista O a los propios equipos En la liga española Quienes más reciben Son el Real Madrid Y el Barcelona Y el resto de equipos Tienen una diferencia sideral Y como hemos hecho En otros programas En la liga inglesa Más o menos Hay una proporción parecida Y entonces Los jugadores Que pueden comprar Esos equipos Son de calidad parecida Y por lo tanto Eso luego En los encuentros Se nota Es un encuentro más divertido Porque hay más igualdad No hay tanta distancia Entre los muy ricos Muy ricos Y los pobres Muy pobres Claro Hay menos distancia Le hemos preguntado A Don Mejor Con respecto a este tema Y nos ha dicho Tengamos cuidado Alguno de nuestros versos Alguna vez Alterará El ritmo De alguna historia El Fútbol al Diván Un programa patrocinado Por La Poesía Bueno Muy bien Nos vamos despidiendo De nuestros televidentes Cómo no Seguimos esperando Sus preguntas Muchas gracias Desde México Por las preguntas Gracias desde Málaga Gracias desde Las Palmas Gracias desde Argentina Gracias desde Coruña Estamos muy contentos De que nos veáis Gracias desde Madrid Aumenta nuestro nivel Aumenta nuestro nivel de audiencia Estamos conversando Con algún entrenador De fútbol Con algún aficionado Con algún técnico Para poder traerles En directo Al programa Y poder responder Las preguntas Que ustedes amablemente Les avisaremos con tiempo Nos quieran realizar Bueno Muy bien Hernán Nos vemos Chao Gracias por ver el video